Hola queridos, bienvenidos a otro vlog de Oh My Heaven hoy desde Chiang Rai, el norte de Tailandia casi haciendo frontera con Bitmania estamos en un 7-Eleven y hoy vamos a ver de qué se alimentan los tailandeses esto es un supermercado cotidiano común que abre las 24 horas vamos a entrar con mi cameraman slash husband también vale, esto acaba de medir nuestra fiebre estamos bien, no estamos con corona y aquí nos vamos a desinfectar las manos manitas desinfectadas y allá, dale duro tú también tienes que desinfectarte las manos con productos de limpieza facial parece la mayoría marcas coreanas mascarillas, líquidos, maquillaje y de precios pues están un poquito caros porque parece ser que no son de aquí están importados, está bastante cabo aquí un euro son 35 watts así que haced los cálculos dividiendo todo entre 36 129 watts una máscara de pestañas ¿cuánto sería eso? 4 euros 129 watts 4 euros un rimel es barato bueno, pues parece ser que aquí los chicos también se cuidan la cara esta es la sección de mascarillas para los hombres esta, la de las mujeres aquí llevan maquillaje y todo es lo más normal del mundo en Europa seguramente te escandalizarías si vieras a uno bueno, ahora ya no tanto ahora ya los hombres se maquillan más son make-up artist pero antiguamente se veía raro mira, este es el delante favorito, ya ya oh, ¿cuánto cuesta? 109 watts más caro que en España más caro que en España, hombre son productos importados y este es el que uso yo Rexona nunca te abandona ni en Tailandia la gente aquí es adorable todo el mundo es maravilloso súper simpático hay un elefante ya está, esta marca seguro que es la mejor nos la llevamos ya marca de superglue elefante aquí pone elefante para todo, ¿no? sí, me encanta, es mi país ideal esmalte de uñas con más brillo que mi futuro esto es un jabón masculino al parecer hay de todo hay hasta draguitas aquí te venden todo en esta de supermercado ¿qué necesitas a las 5 de la mañana? no sé, unas toallitas pues vas al 7-Eleven ¿qué necesitas mascarillas? vas al 7-Eleven unos calzones 7-Eleven todo está al 7-Eleven te ha entrado un apretón yendo en moto y has tenido que limpiar con los tuyos pues no te preocupes porque en el 7-Eleven a las 4 de la mañana están disponibles para ti ¿no te parece flipante que abra esto las 24 horas del día? o sea, a cualquier hora del día está abierto y vamos a ir a la zona con más chicha que es la comida y es lo que más nos gusta cuando viajamos vamos a ver qué hay por aquí pollo con sabor a melón que hay con sabor a chocolate esto no tengo ni idea de qué es ¿coco? está relleno de coco por favor, los fans de Doraemon y Nobita aquí os traemos los famosos Dorayakis también la versión actualizada que no habéis visto en Doraemon que es con sabor a vainilla el chocolate aquí la verdad que no sabe bien al ser un producto importado me ha sabido como a agua con azúcar ¿verdad? hasta la espesura del chocolate es más líquida es un sabor bastante extraño la verdad no me ha convencido del todo como un chocolate falso es un chocolate falso caramelos con sabor a maíz ¿qué me estás contando? Kat con sabor a dark cookies como si fuera una especie de fusión con Oreo y Kit Kat ¿cómo lo veis? increíble tiene un poquito de todo como que hay mezcla de productos locales con productos importados ¿qué eres fan del cerdo? no te preocupes aquí te venden cerdo crispy pork en formato de patatas no quiero saber ¿qué es esto? no tiene pinta de ser muy agradable el sabor pero es cerdito al César lo que es al César ¿qué tal vez te comerte un plátano? no te preocupes que se ve en el evento lo vende de forma individual y por 8 packs por 20 céntimos la unidad ¿te quieres dos? pues te llevas dos cereales oh fruit lobs oye pero el tamaño es 5 euros unos cereales pero que escucha que esto no pesa nada ¿cómo se nota que la importación es cara? esta parte os la va a comentar Riajia porque es fan número uno de los noodles aquí esta escena ya es lo más asiático que podéis ver son noodles aquí flipáis con la cantidad de variedad que hay aquí tenemos aquí noodles de todo tipo que por cierto son importados de Corea luego tenemos los tailandeses que por ejemplo estos noodles carbonara con bacon oh no sé que han intentado hacer una mezcla italiana entre pasta italiana y algo asiático wow cada vez son más parados noodles de gambas ¿por cuánto cuesta este? esto cuesta 10 que por cierto esta marca que se llama Yum Yum está en el mercadona de España está en el mercadona de España si vais a buscar noodles a ver no es así el bote es diferente es como es como eso de hecho es como esto pero no se vende aquí en Tailandia está como preparado para España pero pone Yum Yum y es la misma marca y cuando lo lees pone que se ha hecho en Tailandia zampavollos gordos oh aquí ¿qué estás haciendo? eres un gordo lo estás abriendo a la tienda no lo he pagado todavía oh dios oh mira te viene con su tenedorcito que cookie mirad mirad esto oh pero que pasada ¿no? que pasó esperamos 3 minutos bueno pues ya que estamos yo me voy a pillar este macho no 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 hay que gastar ¿por qué? no podemos gastar dinero estamos ahorrando vale has tenido un día cansado no has dormido bien estás agotado no te preocupes que por 20 céntimos tienes tu rengulito bien fresquito y en una botella de cristal así se vende y se empaqueta el Red Bull en Tailandia parece un anuncio de jarabe de tos Red Bull Terralas una cosa curiosa que tiene este supermercado es un microondas justo al lado de la caja y por si te apetece venir a comer algo rápido y calentito puedes escoger entre multitud de gofres sándwiches calentitos hamburguesas hot dogs lo que te apetezca lo compras y encaja una vez que lo has pagado te lo metes en el microondas te lo calientan y ya tienes un sándwich calentito para llenar tu barriguita y los yogures aquí se venden en este formato como los potitos de los bebés qué barato es todo 30 céntimos 12 watts ¿no te apetece? ahora mismo pues sí y ahora el mundo favorito de Siriyahia que es las patatas podemos encontrar desde los típicos cones con sabor a queso hasta patatas con sabor a sushi wow esto es grilled es un pescado a la brasa esto es la marca Lay's al parecer Pringles y Lay's se adaptan mucho a este país eligiendo los sabores que a su gente le encantan no puede ser son guisantes son guisantes son guisantes alto contenido en febra y proteína por si tienes ganas de comer algo sano no está frito Greenpeace quiero que veamos las Pringles cómo son las Pringles y la franquicia Pringles cómo funciona en un país como Tailandia pero por favor no la leyemos antes hemos venido a liarla ¿qué tienes ganas de comer langosta y al mismo tiempo patata? no te preocupes porque todo está en un solo bote aquí la combinación de sabores es explosiva esto es Lay's pero mirad Pringles sabor algas marinas ¿qué me estás contando? es muy fuerte esto a ver algas marinas wow vamos a probarlo tengo ganas de probar este ¿tienes ganas de probarla? ¿en serio? sí son 20 céntimos algas marinas huele muy raro huele huele a plomo huele raro ¿verdad? huele a petróleo tiene una textura muy verde llena de sal ¿a qué sabe? tengo curiosidad no sabe tan mal no es un sabor tan fuerte no pero sabe a mal me recuerda al sabor de las gambas es muy parecida a la Pringles verde de España la de cebolla y crema no nada que ver espera ahora se está propagando el sabor por la boca ves si lo decía yo si lo decía yo propagando dice no me parece apetecible la verdad no es tan sabroso cuando ya se empieza a propagar por la boca no y luego tenemos estas Pringles que saben a gambas con ajo ultra mega picantes muy picantes muy picatonas estas patatas serían el castigo perfecto para tu hijo si miente ¿te has mentido? es una de las patatas le das una y te juro que no vuelve a mentir en la vida sudenía a mí mi madre me iba a dar sudenía de pequeña por mentir o por hablar más de la cuenta doritos picantes bien picantones aquí tenemos la picante normal la picante extra muy picante lo probamos ahora mismo ahora mismo venga no tengo la oca de aquí tener no te atreves seguro que estarán mirándonos la cámara diciendo ¿esto lo van a apagar? sí lo vamos a apagar enséñalo ahora pica eh pica también vas a probar el yogur ahora esto no es yogur ¿qué es? es como gelatina tío sabe al petróleo también pica eh pica pero bien hot chili con ganas vamos a probar pero no una una cómete de golpe una 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 no una venga una trasuna una dos tres cuatro jarra 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 No, 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 es prohibido, es prohibido, es prohibido, es prohibido, es prohibido, es prohibido, es prohibido. No volvería a ver nunca más, mamá. El problema es que me estáis puestando los labios, ahora me pica los labios también. Si te ha gustado, te digo que no. ¿Qué es lo que? ¿Te ha parecido el yogur? La tienda está hecha con cerdo. Bueno, señoras y señores, Fir no ha muerto, así que seguimos sobreviviendo al supermercado de Tailandia. Para los fans de Shinozuke, alias Shinchan, ¿os acordáis cuando él y su madre iban al centro comercial y llegaba por las típicas galletitas? Pues son estas. El envase igual, solo que estas no son del superhéroe favorito de Shinozuke, pero el envase es igualito y estas son de sabor fresa, chocolate blanco y chocolate negro. Y hasta aquí el vlog de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os hayáis reído, que hayáis alucinado con nosotros, con las novedades que os enseñamos de este país. Vamos a pagar ahora e irnos a casa. Nos vemos en el próximo vlog de Home Heaven. ¡Hasta pronto! Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a like y suscríbete si te ha gustado este vídeo, porque pronto vendrán vídeos como este o incluso mejores. Nos vemos en el próximo vlog de Home Heaven. ¡Hasta pronto!